...nacional, arbitraje de Carlos Robles. El ingreso de Concepción, con algunas ausencias del elenco penquista, fundamentalmente por inconducta de algunos jugadores en términos disciplinarios. El ingreso de Universidad de Chile al Estadio Nacional. Usted tuvo oportunidad de ver pasajes de este partido, Ricardo, ¿no? En ocasiones, sí, porque tenía un compromiso, pero tuve la oportunidad de ver grandes pasajes de este partido. Comenzó como protagonista de la Universidad de Chile, hay una ocasión de Marcelo Salas, gran pelotazo de Murray y Juan Carlos Ibañez frente a Nicolás Villamil. Pero todos los equipos saben cómo pararse, cómo defender y Concepción poco a poco. Fue complicando a la U. Tenemos a Patricio Mardones y un remate con la de palo, diríamos, de Cristian Romero, que más bien es zurdo, pero una buena ocasión para la U. Otra vez Cristian Romero, Luis Murray, gran pase profundo a Marcelo Salas y comienzan las de Dulce de Nicolás Villamil, luego vendrán las de Agrás. Muy buena intercepción del arquero de Concepción, que fue elemento importante en el desarrollo del partido. Fernando Pérez, la peina un hombre y Horacio Lugo comienza a preocupar a la defensa de la Universidad de Chile. Y ahí está el remate de Lugo, Vargas, palo y salva a Patricio Mardones, cuando ya Concepción se animaba a atacar a la Universidad de Chile. Horacio Lugo, Fernando Pérez, de ahí va a rematar, se va acomodando y hace lucir a Sergio Bernabé Vargas. Así es como en todos los partidos, los que aparecen a veces más débiles logran superarse y equiparar, Ricardo. Yo creo que ha sido una tónica, aquí ha habido equipos de los llamados chicos que han dado grandes sorpresas y los grandes han pasado a susto. Estamos con Ricardo Humor, analizando la fecha y conversando sobre muchos temas del fútbol chileno. Ahí salvó Villamil brillantemente ante Marcelo Salacá. Pudo haber expulsión de Leonardo Rodríguez. Vamos a ver, aquí disputa una pelota y le da un golpe ahí. En el vientre, el jugador de Concepción estaba muy cerca a Carlos Robles y solo le mostró la amarilla al buen jugador de la U. Remate de Ovalle y se luce Sergio Bernabé Vargas. Ahí está Eduardo Valle, un valor interesante en las últimas fechas en el equipo de Fernando Cavalieri. El pase de Rodríguez llega tarde Villamil. La pelota se iba alejando. Lo anticipa Ponce y es penal, es penal, aunque él diga que no. Vean, primero la pelota y después lo agarra Villamil. Penal, innecesario, pero penal. Los penales no son innecesarios o necesarios. O son penales o no son penales. ¿Te pareció penal Ricardo? A mí me pareció penal, sí. Yo creo que llegó tarde y agarró la pierna de Marcelo Salas. Y aquí una discusión doméstica entre Leonardo Rodríguez y Marcelo Salas porque quería patear Marcelo Salas. Y Leonardo Rodríguez le dice que deje a Mardone, que es el ejecutante habitual. Y ahí sigue. Y Villamil también participa. Mardone se desentiende todos los problemas al medio del año. ¿Usted cómo patea el penal, Ricardo, o intenta patearlo? Los intento patear, la verdad que generalmente no con violencia, más colocado. Pero me parece muy interesante que los jugadores chilenos tengan el deseo de patear los penales, como en este caso de Marcelo Salas. Y de Pato Mardone ni hablar. Eduardo Valle, mire, un buen jugador. Y la suerte del campeón, dicen por allí. La salva Leonardo Rodríguez. Golazo era de Valle, vean. Palo. Era batido, se encionaba. Y luego pasó el llevador, dijo alguien, cuando iba a rematar Lugo. Fue Leonardo Rodríguez que llegó. Y aquí vean lo que pasa. Los detalles del fútbol. Evita que salga la pelota en ataque de Oniguerra, el venezolano. Ponce, Salas, Ibañez, Mardonez, Cristian Castañeda. Y el que le había participado el guisado, Ibañez. Un golazo. Extraordinario. La rápida salida en el C.A. de Chile fue vital en esta ocasión. Pero miren el detalle. Una pelota que la podía haber dejado salir de jugar de Concepción. Y vean cómo va Guillamin frente a Ibañez. Lo logra esquivar y la voltereta. Un gol lleno de fútbol, el de Juan Carlos Ibañez. Segundo tiempo. La pierde Murphy. Otro detalle. Se dirá, no tiene importancia, mire que la tiene. Eduardo Valle, Horacio Lugo. Y comienza a complicar su universidad de Chile. Uno, dos. Es que el fútbol está hecho así. Está hecho de estos detalles. El tiro en el palo de Concepción puede haber cambiado la historia también de este partido. Y ahí está el gol de Horacio Lugo. Y se le complica a la U. Tenía el problema resuelto en los últimos cinco minutos. Primer tiempo, atención. Que hasta los 40, primero, estaban 0 a 0. Otra llegada de Concepción. Lugo. Y salva a Sergio Hernández Vargas. El remate de Aravena. Ya comienza a preocuparse Jorge Socias. Hombre importante ha sido Jorge Socias Lugo. Cristian Traverso, que digo, lo que quiere decir que también tenemos técnicos en nuestro país capacitados. ¿Cómo la van jugando? Ponce, Leonardo Rodríguez, golazo. La jugada es muy buena de Ponce. La pelota rosa en el 4 a Bello. Y se levanta un poco a Villanil. Y es la tranquilidad para la U. Momentánea. Porque parece que hoy día la U tenía que sufrir un poco o bastante. Gran jugada de Leonardo Rodríguez. Y ahí está el gol de Leonardo Rodríguez. La pelota rozó débilmente en la pierna de Abello, el número 4. Eso lo ensucia un pelito. Pero es un golazo. Pato Mardona, cerca del Pórtico Villamil. Horacio Lugo. Y ya se aproxima el venezolano Dione Guerra. Ya vamos a ir a lo que nos espera en la eliminatoria a propósito de Venezuela. Dione Guerra en el 2-3. El chico Lugo y Guerra. La cabecea muy bien y derrota a Valle. No bajó nunca los brazos Concepción. Jugó un correcto partido. A pesar de las ausencias que tuvo el elenco de Fernando Cavalieri. Interesante plaza Concepción para el fútbol nuestro. Muy interesante. Ya están haciendo una gran labor. Hay una directiva con mucha dinámica. Y se están proyectando muy bien en el fútbol nacional. Siente joven empresarial. Mucho de ellos. Una buena jugada de ese hombre. El 14. Buen jugador Manuel Pedrero. Y ahí deja Ferreira al paraguayo solo y se lo pierde. O sea, la U estaba complicada. Leonardo Rodríguez. En el tiro libre. Hasta que viene la gran jugada de Murray. El defensor de Concepción a Villamil. ¿Qué hizo Villamil? No sé. Una burrada. Exactamente. Le pega con el pie izquierdo. La pincia con la derecha. Y es el gol de Víctor Hugo Castañeda para la tranquilidad definitiva de la Universidad de Chile. Lamentable porque Villamil había hecho cosas muy buenas. Esta fue de las marcas. Las declaraciones, las protagonistas.